Esto es Notre Dame, en 2020. Y esto es Notre Dame en 2019, en 2010, en 1996, 1960, 1928 y, oh sí, 1890. Fijaros bien porque aquí ahora mismo estamos viendo una ventana en el tiempo que nos traslada al parí de finales del siglo XIX. Una ciudad vibrante, llena de carruajes y de vida, en una época donde la Torre Eiffel solo tenía unos pocos años de vida, donde en los parques se podían ver a niños jugando con sus barcos y donde los coches de bomberos eran en realidad carruajes tirados a caballo. Eso sí, de todas las cosas que podría haber en el parí de 1890, hay una cosa que nunca te encontrarías. Una cámara de vídeo capaz de grabar en 4K a color y a 60 fotogramas por segundo. Entonces, ¿cómo es posible que podamos ver un vídeo así? Si has visto mi anterior vídeo sobre superresolución, seguramente ya sabrás la respuesta, inteligencia artificial. Y es que este es otro trabajo del mismo autor que realizó esta fantástica remasterización del vídeo del tren llegando a la estación, donde se conseguía rescalar la obra a 4K y darle una fluidez de 60 fotogramas por segundo. En el vídeo sobre superresolución ya hablamos sobre la primera de estas transformaciones, sobre cómo la inteligencia artificial era capaz de aprender a hacer un rescalado a una resolución de 4K con una calidad superior a otras técnicas más tradicionales. Si no lo has visto, te recomiendo que le eches un ojo cuando acabemos. Y es que en el vídeo de hoy no vamos a hablar de cómo aumentar la resolución, sino de cómo aumentar el número de fotogramas. Algo que yo he pasado a denominar superfluidez y que considero que es esto que hace que este vídeo se vea tan espectacular. Pero bueno, esto te lo voy a contar al final del vídeo. Antes, comencemos por lo básico. Cuando hablamos de un vídeo, realmente lo que tenemos que pensar es en una secuencia de imágenes. Ya sabes que será la cantidad de imágenes que mostremos por segundo lo que definirá el ratio de fotogramas de este vídeo, los famosos FPS, y que es esta propiedad la que notará la percepción de que un vídeo se reproduce con mayor o menor fluidez. Al ojo humano, framerates entre 20 y 30 fotogramas por segundo son suficientes para comenzar a dar una sensación de fluidez aceptable a nuestros vídeos, y en caso de que queramos conseguir efectos más interesantes, como por ejemplo de cámara lenta, tendremos que preocuparnos de grabar este vídeo a un ratio de fotogramas mayor, por ejemplo a 120 fotogramas por segundo, para así conseguir que esta versión a cámara lenta siga manteniendo su fluidez normal de 30 fotogramas por segundo cuando lo ralenticemos. Claro, el contar con suficientes fotogramas será por tanto una característica deseable en nuestros vídeos. Pero, ¿qué pasa cuando estos vídeos ya han sido grabados en época donde la tecnología no permitía una tasa de fotogramas tan alta? O para aquellos vídeos como películas de stop motion, donde producir cada fotograma tiene un coste de producción tan elevado que no merece la pena optar por altos framerates. ¿Qué podríamos hacer en estas situaciones? Pues efectivamente inventarnos los fotogramas que faltan. ¿Cómo lo hacemos? Pues tal y como vimos en el vídeo de superresolución, para aumentar el tamaño espacial de una imagen, hay algunas técnicas básicas para inventarnos los píxeles nuevos. Y bueno, pues a la hora de sintetizar fotogramas intermedios de un vídeo, también podemos hacer uso de técnicas similares. ¿La más sencilla cuál sería? Pues oye, mira, estos fotogramas de aquí que no sé qué valores asignarles, pues le puedo asignar un duplicado del fotograma anterior que sí conozco, duplicándolo aquí y aquí. A esta técnica se le denomina muestreo de fotogramas. Y repitiéndola para todos los nuevos fotogramas del vídeo, pues sí, hemos conseguido una reproducción más ralentizada, pero tampoco muy fluida. Y donde en realidad el framerate efectivo de este vídeo es el de haber dividido los 25 FPS originales entre 4. De poco nos sirve. Una alternativa a esto sería por ejemplo la de tomar el fotograma anterior y el fotograma posterior y hacer una interpolación de ambos fotogramas en la proporción equivalente a la distancia de cada uno de los fotogramas que sí conocemos. Esta técnica, la interpolación de fotogramas, si la comparamos con el muestreo de fotogramas que hemos visto anteriormente, sí nos va a generar un resultado donde al menos los saltos entre frames son menos perceptibles, pero que aún así al ojo entrenado le generará una sensación de suciedad de los movimientos rápidos que en realidad tampoco es deseable. Y bueno, vale, lo voy a confesar ya porque creo que algunos ya se estará dando cuenta y es que la estructura de este vídeo está siendo calcada al del vídeo de superresolución. De hecho, las técnicas clásicas que te acabo de presentar, si las miramos a nivel de píxel, son bastante similares a las técnicas que vimos en aquel vídeo para aumentar la resolución de los fotogramas. Por ejemplo, el duplicado de fotogramas en este caso es bastante similar a lo que utilizábamos allí de duplicar aquellos píxeles que fueran más cercanos al que conocíamos. Y la interpolación entre dos fotogramas, si lo pensamos, pues también es similar a la interpolación de píxeles que hacíamos en el rescalado bilineal. La diferencia en este caso es que en vez de hacerlo en la dimensión espacial, lo estamos haciendo en la dimensión temporal. Vale, pues ahora que ya están todas las cartas sobre la mesa y ya sabes que estoy siguiendo una estructura similar al del vídeo de superresolución, ¿qué tocaba ahora? Ah sí, vamos a ver los algoritmos más avanzados para resolver la superfluidez. Veamos, intentamos analizar el problema resolver. Imagina que de un vídeo yo te enseño este fotograma de aquí y después te enseño el que sería su siguiente fotograma. Y ahora tu tarea será la de generar el fotograma intermedio. ¿Cómo crees que sería? Posiblemente en tu cabeza te estés imaginando algo como esto, completando la trayectoria que está realizando en el aire el cubo de Rubik. El punto clave aquí a entender es que en muchas situaciones, conocer el movimiento de los elementos de una escena es suficiente para poder predecir nuevos fotogramas. ¿Por qué? Pues mira, porque sabiendo cómo se mueven las cosas, simplemente lo único que tendríamos que hacer sería desplazar los píxeles en consecuencia y listo. De ahí que desde hace años, muchos de los métodos más avanzados para este tipo de tareas se basan en calcular este movimiento que percibimos visualmente en la escena, algo conocido como el flujo óptico o en inglés optical flow. Si tomas una imagen y por ejemplo identificas esta región de píxeles de aquí, podemos intentar predecir su movimiento mirando el siguiente fotograma y buscando en otra posición dicha región. Claro, esto es una tarea computacionalmente compleja y para resolverla podemos tomar una serie de premisas que aunque no siempre se van a cumplir, nos ayudarán a simplificar los cálculos. Por ejemplo, podemos asumir que grupos de píxeles normalmente se moverán en conjunto o que dicho movimiento debería de ser pequeño y por tanto esa región encontrarse cerca. Incluso podemos asumir que en esta transición las intensidades de los píxeles no van a variar, algo que es parcialmente cierto siempre que no haya cambios en la iluminación de la escena. Con todo esto, podríamos identificar la nueva posición de esta región de píxeles y podremos trazar un vector de velocidad que nos indique cuál es el flujo óptico para dicha región. De hacer esto con todas las regiones de nuestro fotograma, habremos computado el flujo óptico del vídeo. Y ojo, porque el cómputo del flujo óptico en realidad nos estaría aportando una información valiosísima de la estructura tanto espacial como temporal del vídeo que estamos analizando. Información que es importante para resolver múltiples tipos de problemas. Por ejemplo, el cálculo del flujo óptico puede ser utilizado para la segmentación de un vídeo, porque normalmente objetos independientes pues se mueven de manera independiente. O también, entendiendo los elementos de una escena, podemos trackearlos. O por ejemplo, también se ha utilizado en vídeo donde se está aplicando un efecto de transferencia de estilo para eliminar el molesto parpadeo entre fotogramas y respetar así la coherencia temporal. Sin optical flow y con optical flow. ¿Veis la diferencia? E incluso el flujo óptico lo podemos encontrar en los software de edición de vídeos más utilizados para resolver el problema del que estamos hablando hoy, la sintetización de fotogramas intermedios para conseguir la fluidez. Pero ojo, porque el flujo óptico también tiene sus limitaciones. Y es que algunos de los criterios que hemos asumido originalmente para su cálculo, pues no siempre se cumplen. Por ejemplo, la intensidad de los píxeles de una región de un vídeo no tienen por qué mantenerse constantes si pasarán por ejemplo por debajo de una sombra. Y bueno, tampoco siempre grupos de píxeles se mueven todos de manera uniforme y por tanto la estimación que se obtiene para algunos vídeos es bastante pobres, obteniendo distorsiones que son notables en el vídeo. ¿Podríamos hacerlo mejor? Pues sí. Y como era de esperar a todas estas técnicas más tradicionales que existen para computar el flujo óptico, en los últimos años se le han ido sumando todos aquellos métodos que hemos desarrollado desde el campo del deep learning. Porque oye, mira, si con las redes neuronales hemos sido capaces de generar cualquier tipo de cosa, píxeles a casco porro, ¿qué nos va a impedir el tomar dos fotogramas, dárselo como entrada y hacer que la red aprenda a sintetizar el fotograma intermedio? Pues tiene sentido, pero curiosamente este planteamiento no funciona del todo bien, pues parece que este tipo de sistemas requieren de más información sobre el vídeo que están analizando. Pues mira, esto lo podríamos mejorar si hacemos uso de la información tan rica que nos aporta el cómputo del flujo óptico y lo integramos dentro de nuestras arquitecturas de deep learning. Y oye, mira, ya que nos estamos calentando con esto del deep learning, ¿por qué no vamos a basar en el cómputo del flujo óptico utilizando los métodos tradicionales? Si podemos entrenar a una red neuronal para que, dado dos fotogramas de entrada, aprenda a computarnos un flujo óptico de mejor calidad a partir de entender cómo los elementos de la escena se mueven. Y ya luego podemos utilizar este flujo óptico en nuestra arquitectura para predecir el fotograma intermedio. ¿Lo entendéis? Con esto, ahora sí, ya empezamos a obtener resultados notablemente mejores. De hecho, incluso podemos calcular no uno, sino dos flujos ópticos si aprovechamos el sentido del tiempo hacia adelante y el sentido del tiempo hacia detrás. Para la predicción de un fotograma intermedio, ambos flujos ópticos nos aportarían información de relevancia y en este caso estaríamos haciendo una estimación que se conoce como bidireccional. Con esto ahora faltaría un problema por resolver. Bueno, no sé, a ver, en realidad quedan muchos problemas por resolver, ¿vale? Tantos como papers, pero tengo que empezar a darle un cierre a este vídeo. Nos faltaría un problema a resolver, y es que sí, saber cómo los píxeles de una escena se están moviendo nos puede ayudar para entender cómo el objeto va a estar en un futuro, pero nos falta otro concepto importante que es el… perdona, te puedes mover, es que estás tapando el concepto. Efectivamente, hablo de la oclusión. La oclusión ocurre cuando en nuestro vídeo un objeto es tapado por otro en la escena, y esto formalmente lo que hace es que píxeles que a lo mejor tengamos en este momento del tiempo realmente no tenga un equivalente en el siguiente fotograma. No hay continuidad en el movimiento, lo cual significa que no podremos predecir su evolución y nuestra estrategia para sintetizar nuevos fotogramas se va a al traste. E incluso es peor, porque imagínate una situación donde dos objetos en movimiento se superponen obstruyendo el uno al otro. Si computáramos el flujo óptico de cada uno, podría coincidir que en una misma zona tuviéramos que desplazar los píxeles de ambos objetos. Y, claro, ¿a cuál le daríamos prioridad? ¿a este de aquí o a este de aquí? Pues seguramente de manera intuitiva tú ya tienes la respuesta, y es que deberíamos darle prioridad a aquel objeto que se encuentre delante, más cercano a la cámara. ¿Pero cómo podría saberlo el algoritmo? Y tranquilos que no cunda el pánico porque es en este momento cuando toca hacer acto de memoria, y recordar que ya en este canal vimos en un vídeo cómo podíamos inferir la tridimensionalidad de una escena a partir de sus fotogramas. Esto si no lo has visto, pues te recomiendo que lo apuntes en la lista de vídeos pendientes porque va a ser un elemento clave en la solución que estamos buscando. A modo de resumen te puedo decir que sí, que en los últimos años, gracias al deep learning, hemos desarrollado redes capaces de tomar como entrada un fotograma y que, bueno, pueden entender toda la tridimensionalidad de una escena sabiendo cuál es la disposición en la profundidad de cada uno de sus objetos, computando así lo que se conoce como un mapa de profundidad. Y claro, será con este mapa de profundidad en combinación con el cómputo del flujo óptico con el que podremos resolver de una vez este maldito problema. El flujo óptico no dirá hacia dónde debemos desplazar los píxeles y el mapa de profundidad a qué píxeles le tenemos que dar prioridad. Suministramos toda esta información a un módulo encargado de generar fotogramas realistas y listo. Y ahora sí, te cuento que todo este paseo teórico que hemos realizado es la clave del paper Depth Aware Video Interpolation o traducido Interpolación de vídeo basado en la profundidad. Justamente el sistema que se ha utilizado para la obtención de tomas superfluidas a 60 fotogramas por segundo en este vídeo y en este otro también. Un sistema que arroja unos resultados bastante increíbles en materia de fluidez y del cual podréis encontrar numerosos ejemplos en internet. Les dejo aquí abajo en la caja de descripción también pues un enlace al repositorio en GitHub por si ustedes también queréis descargarlo y probarlo. Unos resultados que como ya he explicado al principio, creo que son el principal protagonista que hacen que este vídeo se vea tan espectacular y no tanto la super resolución. Y el motivo es que al final nuestro ojo se ha ido acomodando a lo largo de los años a que consumir contenido de 24 fotogramas por segundo es contenido más cinematográfico y tener contenido con mayor fluidez como por ejemplo 60 fotogramas por segundo es el resultado de cámaras más caseras y de contenido más amateur. Seguramente incluso las animaciones de este vídeo que también están a 60 fotogramas por segundo en algún momento te habrán resultado un poco extrañas. Lo interesante aquí es que con archivos históricos como este que no estamos acostumbrados a consumirlo con una tasa de frames tan elevada, el resultado no es tanto como estar grabándolo con una cámara casera sino como el de estar viéndolo a través de una ventana. Una ventana que nos abre la realidad hacia un mundo que ya hemos dejado atrás y que gracias a la inteligencia artificial y toda esta tecnología de la que hemos hablado hoy hemos conseguido traerla de nuevo de vuelta. Tema con el que cierro ya esta miniserie que hemos hecho de remasterización de contenido multimedia basado en inteligencia artificial donde hemos hablado de súper fluidez y también de súper resolución. Bueno, cerramos la serie ya porque creo que no les interesará saber cómo darle color a imágenes en blanco y negro. ¿Verdad? ¡Adiós!